¡Buenos días! Madre mía, hacía tiempo que no saludaba con tanta cara de recién levantada. Me acabo de levantar, no de despertar porque llevo en la cama despierta bastante rato, pero me acabo de levantar, voy a desayunar hoy en Marte, ayer no grabé nada. Hoy he llamado a la matrona para ir a ponerme la vacuna de la gripe y voy ahora, bueno me ha dicho a las 12 menos cuarto, así que voy a desayunar tranquilamente. Voy a intentar editar un vídeo que llevo como dos días sin subir nada y uy, que no me enfoco. Acabo de hablar también con mi amiga Rosa que va a venir porque hoy vamos a empezar a hacerme fotos de la barriga. Hoy voy a empezar con las fotos de la evolución, así que ayer entré la semana 8, estoy de 8 semanas ahora y nada, a ver, voy a consultarle ya que voy a la matrona porque anoche cuando me acosté, estornudé un par de veces y claro al tumbarme, lo que pasa cuando estás tumbada, pues se me atascó la nariz y se me quedó la nariz atascada por la noche. Me quedé dormida con la nariz atascada y hoy cuando me he despertado, seguía con la nariz atascada. Al incorporarme, digo yo, creo que cuando me incorpore se me desatascará un poco, se me ha desatascado un poco pero sigue un poco la nariz así como atascada y un poco de agüilla. Está haciendo ahora un montón de frío la verdad, pero mi amiga Isma dice que eso también tiene que ver con el embarazo que también ha leído ella por ahí que es normal lo de la nariz atascada porque como aumenta el riego sanguíneo no sé qué, dice que es normal la nariz atascada, no lo había escuchado nunca, pero de todas formas se lo voy a preguntar a la matrona ahora a ver qué me dice, vamos, no creo que tenga que tomarme nada ni nada porque no me encuentro mal ni me noto nada raro, o sea, no me encuentro mal, ni mal cuerpo, ni escalofrío, ni nada así que no creo que me tomé nada. Bueno, ya me he descentado un poco, he puesto la sudadera esta que me compré y me encantó y me la pongo poquísima. Voy a aprovechar que voy a ir a la matrona para pasarme otra vez por la farmacia a por más progesterona y ya está, hay que ir y nada más y creo que voy a intentar hacer una sopita de verdura que llevo con el antojo un mes y no la hago y espero que no me siente muy mal la vacuna, espero que no, por favor. Tengo la nariz cada vez más atascada, ahora se me está aliviando un poco, no he grabado antes porque prácticamente no podía respirar, me he dormido un rato y cuando me he despertado estaba súper atascada, está tumbada. Pero me he incorporado y se me ha ido pasando, pero no se me termina de pasar. Y os quería enseñar porque, por enseñaros algo diferente porque últimamente mi escena ni solo es este. Y ya dije que voy a grabar vídeos aquí sentados en el sofá, espero que sean vídeos diferentes de preguntas y respuestas y eso, pero hoy iba la matrona y digo pues voy a grabar lo de la matrona y lo de la vacuna y eso y mañana grabaré un vídeo chuli porque si no, esto no puede ser. Os quería enseñar, por enseñaros algo diferente, que me compro una tijera de podar, pero no sabéis por qué, no porque yo ahora me haya dado por comprarme una tijera, sino porque yo tenía una tijerita súper mona, color así verde agua súper mona, que eran de Ikea, para mi terraza aquí y la tierra se las ha tragado. No sé dónde están, no sé dónde están las tijeras, las he buscado por todas partes, por el trasterito ahí de la lavadora que es donde suelen estar y no las encuentro por ninguna parte, las he buscado hasta en el cajón de los utensilios de la cocina, porque digo lo mismo, yo se me ha ido la pinza y yo cogí la tijera y las he metido ahí en las cosas de la cocina, pero no, no están ahí ni están en ninguna parte que yo las vea, a lo mejor cuando me ponga a hacer súper organización y súper limpieza de todo, las encuentro, pero no las veo por ninguna parte. Total que ayer me pedí unas por Amazon porque tengo la terraza fatal, la tengo un poco abandonadilla y las plantas de fuera necesitan un corte urgente, urgentísimo, sobre todo los rosales porque le han ido saliendo rosas y se le han chuchurrido y tienen una rosa chuchurría y digo mira si le enseño algo diferente, le enseño mi arreglo de terraza, pero se me ha hecho ya de noche y ya como que no vais a ver mucho, así que os logramos mañana y os lo meto aquí, así como quien no quiere la cosa. Y eso a veces arreglo las plantas de fuera porque están un poco fatal, fatal, fatal. Y le hace falta un tijeretazo que a mí me gusta tanto, pero claro, no quería, digo bueno cojo cualquier tijera, pero no es lo mismo. Y yo quiero ahí ponerme a tope, a cortichear. Ah, no me he enseñado que ha venido rosas a hacerme la foto, ay qué bien. No me lo he enseñado tampoco porque ha llegado a la hora de comer, teníamos la comida casi preparada para comer, pero digo, voy a hacerme la foto antes de comer, ¿no? Porque si no, la barriga no va a ser la barriga real, sino va a ser la barriga de comida. Entonces nos hemos puesto así como con, como venga, venga, corre, venga, antes de comer, no sé qué. Y quiero esta foto, quiero la otra, total. Y nos hemos echado unas risas y hemos echado un rato de risas y ya me he hecho la foto. Os iba a enseñar el conjunto, pero como lo vais a ver en Instagram seguramente ya lo habréis visto porque voy a subir la foto ahora mismo, entonces seguro que se va a subir y la vais a ver antes de que suba este vídeo. Así que ya sabréis el conjunto que he elegido. Pero bueno, si queréis, otro día os lo enseño más detenidamente. Vamos, es un pantalón rosa, unas mallas así como de deporte rosa, que están un poco grandes ahora, pero las he comprado grandes para lo que pueda pasar, porque si no luego cuando tenga una súper barriga pues no me va a entrar. Y una camiseta blanca. ¿Por qué me voy a comprar el conjunto? Ya lo dije, creo. Bueno, si no, os lo digo. Me voy a comprar el conjunto. De hecho, lo tengo. No lo he descambiado ni nada. Pero la parte de arriba es un top así como de deporte, igual a conjunto con el pantalón. Pero yo tengo mucho pecho y además cada vez tengo más. Entonces me veo como súper pechugona y no me apetece y con los pechos así no me apetece. Entonces pues me he comprado una camiseta blanca, lisa, así normal y me la he remangado y ya está. Ese va a ser el conjuntito que me va a acompañar durante todas las semanas. Bueno, no me haré fotos todas las semanas, la verdad. Pero cada vez que me parezca me haré las fotos con ese conjunto y luego pues me haré otras diferentes, pero las de, como las de la evolución serán con ese, con esa ropa. No sé si me dirían algo o no porque no las subí todavía Instagram, pero me da igual que sea niño o niña. Los pantalones son rosas, no tienen nada que ver. Ya hablaré un día del tema rosa de niña y celeste de niño porque las que me conozcáis de hace tiempo sabéis que me da mucha rabia eso. Pero bueno, ya hablaré otro día detenidamente sobre ese tema, el tema rosa y celeste. En uno de estas charlas, en uno de estos vídeos que subas como de charlas con vosotros o en preguntas y respuestas y lo mento y ya os lo explicaré. Nada, quería subir la foto, aunque ya mi día no creo que sea súper intrepidante. Bueno, ya he cenado. Antonio está en un ensayo y me voy a acostar ya. Me he duchado esta mañana, pero creo que me voy a dar una ducha para despejarme. Me voy a echar suero fisiológico en la nariz para desatascarme todo lo que pueda antes de meterme en la cama porque si no, no voy a poder respirar en el momento que me tumbe. Que ya veo qué es lo que va a pasar. Mira, mi cámara no me enfoca porque no tengo luz, entonces sigue aquí a oscura que me da mucha rabia hasta todo el rato. Así que me voy a despedir ya. Que os quiero un montón. Que buenas noches y que nos vemos mañana. Adiós. ¡Buenos días! Hola. Hoy dije que iba a grabar un vídeo diferente y posiblemente que lo grabé luego. Pero hoy hemos tenido otra nueva visita a urgencia porque esta noche sangraó un poco. No mucho como la otra vez, no mucha cantidad, sino poquito. Pero no era sangre clara, clara como la otra vez, sino que era oscurita como marrón. Muy, muy marrón. Muy oscura. La verdad, sinceramente, no lo iba a contar porque estoy un poquito saturada con tanto comentario de que haga reposo. Algunos son con todo el cariño del mundo y los agradezco enormemente. Os doy las gracias siempre que me mostráis cariño. Pero otros tienen un tono que me cabrea un poco. En plan, tú sabrás lo que haces, cómo no hagas reposo. No entiendo que no hagas reposo cuando en realidad sí lo estoy haciendo. Que no sé por qué la gente sigue insistiendo en que haga reposo cuando no me muevo del sofá. Lo que pasa que, claro, evidentemente no me grabo todo el día. Cuando estoy tumbada en el sofá, dormida, despierta o simplemente viendo la tele así, pues no me grabo. Entonces parece que no lo hago, pero estoy todo el día en el sofá. Y nuevamente, el médico, me han entrado ganas de grabarlo hoy porque ha sido otro diferente y otra vez me ha dicho, es que no es que haya sido un médico, sino varios. O sea, por no decir, todos los que me han visto no me han dicho que haga reposo absoluto. Estoy haciendo más reposo del que me han mandado. Y la verdad no me apetece ya ni da más explicaciones sobre el reposo que hago, ¿no? Porque es que la verdad es que sigo haciendo lo que quiera, entonces como que me... Es que no sé ni por qué tengo que dar explicaciones, pero bueno. El médico de hoy me ha dicho, no, hombre, no estés todo el día en el sofá, pero... Así con esas palabras tal cual. No estés todo el día en el sofá, pero no hagas grandes esfuerzos, ni cojas peso, mucho peso, ni hagas esfuerzos grandes. En fin. El hematoma está más pequeño. Se ha reducido bastante, pero sigue estando ahí. Por eso el sangrado. Y por eso así oscuro, porque es como sangre que estaba ahí y ha salido. El embrión ha crecido. Estoy súper contenta porque ha crecido 10 milímetros. O sea, ya mide uno con... O sea, dos centímetros casi. 19 milímetros. No sé, estoy muy contenta porque se veía latido y todo súper bien y está perfectamente. Yo sabía que podía no ser nada, pero me quedaba más tranquila yendo a urgencia, la verdad. Y ha sido una tortura porque solo he sangrado una vez durante la noche y ha sido sobre las cinco de la mañana o así. Y a las siete, cuando ha sonado la alarma de Antonio, siete menos algo, le he dicho, oye, que vamos a ir al médico, ¿vale? Entonces se ha asustado un poco y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y digo, no, que he sangrado un poquillo. Y me dice, pero mucho, no sé qué. Y digo, no, hay poquito, pero vamos a ir porque me quedo más tranquila. Creo que hemos llegado al médico como a las siete y media de la mañana, una cosa así. Pues por mucho que hemos ido a urgencias y que se supone que voy a urgencias y es una urgencia, me ha pillado un cambio de turno o yo qué sé, que hasta las nueve y media o por lo menos de la mañana no me ha visto, bueno, sí, me han visto en la consulta esta de que te, como de clasificación esta que te dicen para acá o para allá y me ha dicho, te va a ver ahora un ginecólogo. Eso me ha dicho a las siete y media y no me han visto hasta cerca de las nueve y media. O sea, una pesadilla. Hemos estado allí esperando como si nada, que por cierto he visto a una chica súper simpática que me ha saludado cariñosísimamente y te mando un besito desde aquí, de pilas. Y luego he visto a otra chica con su niña Claudia, que era preciosa, con unos ojos impresionantes y unas pestañas impresionantes que también nos ha saludado y súper cariñosa y súper bien y os mando un besito también, si me veis. Y eso ha sido un poco pesadilla porque, hemos tenido que estar esperando muchísimo tiempo allí a que alguien nos atendiese, porque es que no había nadie en la consulta que yo decía, mira, llevo aquí un montón de tiempo y me dice, ya es que no hay nadie en la consulta, es que tienen que venir los médicos. Y yo, ¿cuándo piensan venir? No sé qué están haciendo. Si están desayunando, charlando o no sé qué están haciendo porque no había nadie. En fin, pero bueno, el resumen es que todo sigue bien, que ha crecido 10 milímetros y nada, que ya ha crecido un montón y todo sigue bien. Lo que pasa es que eso, que sigo teniendo ahí el hematoma, aunque más pequeño, que también estoy contenta por eso porque se ha reducido bastante. Ya casi, casi yo creo que la bolsa es bastante más grande que el hematoma, así que estoy muy contenta con eso. Y nada, pero me quedaba más tranquila yendo, aunque el sangrado ha sido muy leve y marrón. Y en realidad lo cuento porque, si lo pienso, yo hago estos vídeos por ayudar, intentar ayudar o poner mi granito de arena con gente que esté en la misma situación que yo. Y sé que cuando has pasado por abortos anteriores o por experiencias así como un poco feas, pues cuando ves sangre es mucho susto. A mí me habéis inscrito muchísimo contándonos historias que habéis tenido hematomas y vuestros hijos están súper sanos y felices y maravillosamente bien y eso me alivia mucho y me deja como muy tranquila. Y además también estaba más tranquila cuando había manchado marrón porque alguien, no sé, que me escribe tantísima gente que no sé, pero alguien me había escrito también. En unos días después mancharás marrón y es como, vale, es lo que me habían dicho que iba a pasar. Muchísima gente me ha escrito tranquilizándome y diciéndome que también tuvieron hematomas en sus embarazos y que llegaron a términos perfectísimamente y sus hijos están perfectísimamente. Me alivia saber eso y me gustaría poder aliviar a alguien que esté en mi situación y que bueno, que por ahora todo sigue bien aunque tenga un hematoma y que está creciendo perfectísimamente. De hecho, si os dije las otras veces que la ecografía ponía que estaba como de un par de días menos, hoy me han dicho que hoy se supone que estoy de 8 más 2 y según la ecografía me han dicho que es una ecografía como de 8 más 4. O sea que es como de dos días más. Entonces esos dos días arriba o abajo que van subiendo, bajando, que pueden ir subiendo y bajando, pero bueno, como que está creciendo bien y que todo va evolucionando perfectamente, entonces no sé, estoy muy contenta y muy tranquila. Y en realidad me he quedado más tranquila yendo a urgencia. A lo mejor si me hubiese quedado en casa tampoco hubiese pasado nada, pero me he quedado más tranquila yendo. En fin, que yo voy a seguir aquí en mi mantita. Tengo aquí el ordenador para hacer unas cosillas que tengo que hacer, sigo viendo la tele y trabajando en el ordenador y sentado en el sofá. A mucha gente le parecerá poco reposo, pero estoy haciendo todo lo que está en mi mano y no depende de mí. Por mucho que hay gente que de forma muy desagradable me diga que me la estoy jugando, que soy la culpable de todo y que no sé, pero creo que estoy haciendo todo lo que yo considero que es correcto. Otras personas a lo mejor no lo consideran, pero si me lo dicen con todo el cariño del mundo lo acepto, pero si no, no. Así que nada, cada uno que en su conciencia quede lo que hace o lo que no. Eso, me voy a poner a hacer cosas y ya os seguiré contando. Si me apetece luego, porque tengo como mucho sueño, como me he despertado como a las 5 de la mañana y luego he dormido muy poco, tengo sueño y encima sigo congestionada. Precisamente hoy, en la aplicación esta que tengo de seguimiento del embarazo, que hasta ahora no me la había descargado porque la verdad no me apetecía, me la descargué hace poco y tampoco es que la he echado mucha cuenta, la verdad. No la estoy siguiendo mucho, pero precisamente hoy he entrado y ponía como síntomas inusuales de embarazo, que a veces no eran muy corrientes, pero que solían pasar, era el falso resfriado este, que es como un resfriado extraño, que simplemente por el aumento del riesgo sanguíneo la nariz, no sé, como que las membranas de la nariz o algo así se inflaman por el aumento del riesgo sanguíneo y se ataca la nariz y ya está, y es más corriente de lo que parece. Y ayer lo dije también en Instagram y muchísima gente me escribió diciéndome que también le pasaba en su embarazo que ese atasco de nariz que es constante. Bueno, pues otro síntoma más. Antes estaba como que no, que sí que solo me notaba como el atasco, pero me está haciendo tener esa sensación como de cansancio y sueño que no sé cómo explicarlo, pero tengo como una congestión así que me hace estar como pesada. Y si me tumbo, pues más todavía. Si me tumbo es como una congestión que no puedo respirar de ninguna manera. Entonces, bueno, voy a beber mucha agua. Tengo aquí la botellita. Ponerme suero fisiológico de este estéril. Aunque ayer me lo puse en plan que casi me sale por la garganta y todo. Y no me hacían nada. Y eso es lo que voy a hacer. No voy a tomar nada de medicamento ni nada porque es que no me hace falta más. Pero bueno, es bastante incómodo, la verdad. Vaya chapa que estoy metiendo. Os dejo ya. Voy a hacer algo por la vida. Pucherito de mi suegro para mejorar mi resfriado. Los pucheritos recomponen, ¿a que sí? Aunque se caiga la uvilla, pero ahora con el pucherito. Me iba a poner a grabar un vídeo, pero estoy cada vez más mala. He pasado una tarde horrible. Bueno, son las 6 y 20, pero desde que terminé de comer me sentó como súper bien el pucherito y me tumbé aquí y he ido como empeorando por momentos. Ahora sí me lo tomo el cuerpo, me duele la cabeza. Estoy hecha polvo. Estoy pensando que puede ser reacción de la vacuna, de la gripe que me puse ayer. No lo sé, ya no sé nada. Pero creo que me voy a dar una ducha para despejarme un poco porque tengo la cabeza y no me quiero tomar nada, ni me voy a tomar nada. Ni siquiera un paracetamol. Me voy a duchar para despejarme un poco. No sé qué hacer. Voy a despedirme porque me estoy encontrando mal por momentos y creo que la noche va a ser peor, porque casi siempre la noche es peor. Nada, espero que me dure un día y mañana esté como nueva. Le pregunté a la matrona si me podía dar reacción la vacuna y me dijo que en principio no tenía por qué darme, pero no sé si es la vacuna, si es que me he resfriado, si es que me ha cogido el cuerpo así y estoy un poquito floja o no sé, una mezcla de todo. Si es la mala noche que he pasado, aunque en realidad la primera parte de la noche dormí bastante bien hasta que me despertaba a cinco de la mañana. El sangrado se había cortado, pero ahora al ir al baño tenía un pelín, pero claro, de haberme, pues lo mismo que la otra vez, de haberme puesto el ecógrafo que además me lo ha puesto dos veces porque lo ha sacado y luego ha dicho, ay, se me olvidó medir el hematoma y la he vuelto a meter y otra vez a hurgar porque todavía al ser tan pronto las ecografías no son abdominales, entonces te tienen que poner la ecografía por dentro, entonces al remover todo eso pues está saliendo. A lo mejor no tengo que ser tan explícita. Me voy a despedir. Que os quiero un montón, que buenas noches y que nos veamos mañana. Buenos días. Vaya cara, esto tengo. Me voy recuperando un poco del resfriado, poco a poco. Acaba de llegarme una compra que hice ayer por internet a Mercadona porque necesitaba leche y cosas que pesaban mucho, suavizante de la ropa, de productos de limpieza, que no sé por qué estaba bajo mínimo de productos de limpieza y cogí así cosas que pesaban bastante, todos los botes, detergente, limpia suelo, todo. El paquete de leche grande, que lo suelo comprar de botellita en botellita, pero digo, el paquete grande y eso acaba de llegar. Voy a cerrar la ventana de la habitación porque la he dejado abierta para que se vayan los viruses, aunque no sé si son viruses o no, pero la he dejado abierta para que se ventile bien y hace fresco. Acaba de llegarme el pedido de Mercadona, voy a ir colocándolo poquito a poco. También tengo aquí una tanda de ropa que guarda en el armario porque como he estado tan malita, madre mía, estaba con el cuerpo que no podía hacer nada y ahora parece que me estoy recuperando bastante y me encuentro mucho mejor. Os quería contar que el otro día, cuando dije, lo dije ayer por Instagram, pero lo voy a decir por aquí también porque sé que hay mucha gente que no tiene Instagram y entonces no ve todas las cosas. Voy a deciros que el otro día comenté el tema de los cambios que vamos a hacer en casa y dije lo del despacho, que vamos a poner el despacho arriba. Y muchísima gente me ha dicho, bueno yo ya dije en el vídeo, que no me hacía ninguna gracia tener el despacho arriba pero que no teníamos más huecos. Créenme que cuando digo que no tenemos más huecos es que le he dado vueltas, todas las vueltas posibles, para ponerlo en otro sitio y no encuentro otro sitio. A ver, sé que el despacho arriba no es nada práctico y con un bebé menos todavía. Sé que no subiría ni siquiera ahora, yo sola, porque me da muchísima pereza y más en invierno porque en verano, bueno no sé, porque en verano hace fuego arriba en la terraza, entonces no sé que me daría más pereza. Pero bueno, sé que en invierno menos todavía, sobre todo si llueve porque solo la lavadora que la tengo fuera en la terraza y no tengo que subir escaleras, cuando llueve ni siquiera salgo a poner lavadora y se me acumula la ropa y me da una pereza increíble. Imaginaros si tengo que salir y subir arriba, o sea que me da pereza solo pensarlo. Sé que no es nada práctico tener el despacho arriba, pero normalmente yo edito con mi portátil en el sofá. Sobre todo el ordenador grande lo uso para el tema fotos y todo eso. Y bueno, sé que es un rollazo, pero ya sabéis que no tengo más espacio. Y muchas me habéis dicho. Os voy a decir de las opciones que me habéis dicho que yo también las he pensado. Evidentemente le he dado 3.000 vueltas a la cabeza antes de tomar la decisión de subirlo, que para mí era la última opción, pero es que no tenemos otra. Me habéis dicho aquí, en la mesita de noche. Evidentemente aquí cabe perfectamente un ordenador y el teclado, el ratón, mi agenda e incluso una lamparita. Aquí podría ser, pero la silla no. No puedo poner aquí una silla porque vamos, yo tengo que poner aquí una silla y me da un jamacucos. Es que me queda justo, si yo pongo una silla aquí, me queda justo en la puerta del vestidor. Entonces yo no puedo poner una silla aquí. Seguramente esta mesita la quitaré de aquí porque no me parece ahí ocupar un sitio. Esto fue una cosa provisional y al final lo dejamos ahí y eso supongo que lo quitaré. Pero aquí, por mucho que me quede para ordenador y todo ahí, que sería una opción, yo aquí no puedo poner la silla de ordenador. Porque si veis como es mi silla de ordenador, es bastante grande. Ahora mismo tiene ropa y cosas, pero la silla es bastante grande. ¿Que puedo poner otra silla? Posiblemente pueda poner otra silla, pero he comprobado después de mucho tiempo que yo pensaba que eso era algo insignificante. Que no puedo trabajar en una silla pequeña, ni una silla... Me ha dicho también una chica que ponga un taburete y yo no puedo trabajar en una silla sin respaldo. Y no puedo trabajar en una silla que sea como pequeña o una silla plegable o una silla que pueda adaptar ese espacio. No es buena para trabajar porque me duele el cuello, la espalda, una barbaridad. Y ya he comprobado que yo pensaba que no, bueno, que tampoco era tan importante la silla. Por mucho que no vaya a pasar horas y horas, aunque esté un rato solamente delante del ordenador, no puedo poner una silla pequeñita porque me parto la espalda y me duele el cuello una barbaridad. Entonces, ese sitio no es opción porque no me cabe la silla, entonces ahí no puedo ponerlo. En el salón, que era mi idea, yo decía busco un hueco en el salón. Es que no hay más, es que no podemos sacar más hueco del salón. Y otra solución que también me dais mucho y que también pasó por mi cabeza es la terraza. La terraza, taparla y poner el despacho ahí fuera la terraza. Pero ¿qué pasa? Antonio, no sé si este verano en los vídeos de la reforma de la piscina y eso lo comentó, o lo comentó él, que Antonio hace tiempo que tenía en mente reformar esa terraza. Que su idea era cerrarla y quitar este cierre y abrir como la terraza al salón, dársela al salón, tener más espacio, poder poner una mesa de comedor que no tenemos, solo tenemos la mesita esta baja de la tele. Poder poner una mesita de despacho y hacer en la terraza parte de la casa. Perderíamos la terraza que a mí me encanta, pero sí que es verdad que ganaríamos bastante espacio y la terraza podríamos ponerla en la parte de arriba, que no sería lo mismo, que sería un rollo porque habría que subir escaleras, pero por lo menos tendríamos la terraza en la parte de arriba y esto pues aquí tendríamos muchísimo más espacio que ganaríamos y sería pues maravilloso. Pero esa obra, como podéis imaginar, es bastante grande y bastante cara. No es una cosa así para salir del paso, para apañarnos. Tendríamos que cerrar eso bien, a mí me gustaría cerrarlo con una cristalera para que entre la luz por el techo, cerrar con ventana porque si no quedaría eso abierto, tendríamos que poner una ventana en toda la parte del frente, adaptar la escalera porque la escalera se tendría que quedar, pero no podría ser una escalera de hierro como la que está porque no estaría al aire libre, sino estaría dentro de la casa. Entonces no sé, sería un lío bastante grande, una obra bastante grande y un dinero muy importante que no podemos gastar ahora y además no podemos meternos en esa obra ahora porque no podemos, evidentemente no podemos. Entonces esa sería una solución, pero no podemos, no podemos económicamente, no podemos. Ya está, esas son las opciones que el despacho ahora mismo pues no tiene otro hueco. Me acabo de acordar que otra sugerencia que me habíais hecho es hacer como otra planta arriba en la terraza y eso no es posible porque no es edificable la planta de arriba. La planta de arriba es una terraza y no se puede edificar la parte de arriba. Está el estudio de Antonio que es como un trastero que Antonio convirtió en estudio pero ya no se puede edificar más, no puedo edificar la casa arriba hasta el infinito, todas las plantas que quiera. Entonces esa tampoco sería una solución porque esa planta no es edificable. Como mucho puedo poner eso, la mesa y la silla de terraza que tengo aquí fuera y las macetas y las plantas y eso, pero en esa planta no se puede edificar. Otra cosa que me habéis dicho también es la casa del pueblo. La casa del pueblo sabemos que es más grande, infinitamente más grande que esta, que tiene dos plantas y que es muchísimo más grande, pero no queremos vivir en el pueblo, queremos vivir aquí. Entonces, aunque estemos, seguramente estaremos los meses de verano, que será cuando nos acabe el bebé, estaremos por allí porque por eso tenemos la piscina y porque es nuestra casa de vacaciones y seguramente estaremos allí los primeros meses. El resto del tiempo vamos a vivir aquí, nuestra realidad es aquí y los tenemos que adaptar a lo que tenemos aquí. Así que, pues eso es lo que hay de momento. Y luego, ¿qué más me habéis dicho? Ah, el tema de que los primeros meses el bebé dormirá con nosotros en la habitación y que nos hace falta una habitación. Evidentemente, eso también lo contemplo. Pero nosotros, la idea que tenemos de habitación no es de ponerle la típica habitación súper mona para no usarla. No, no es la idea que tenemos. Pero por mucho que no vaya a usar la habitación para dormir o lo que sea, tendrá que tener un espacio, no digo que vaya a montarle ahí la habitación de la vida, pero tendrá que tener un espacio para guardar sus cosas, su ropa, pañales, juguete, cosas varias, lo que necesite el bebé. Entonces, necesitamos un espacio para tener sus cosas, no vamos a tenerlo sin nada, como si no tuviese hueco en la casa. Entonces, por mucho que los primeros meses vaya a estar en nuestra habitación o lo que sea, hay que adaptarlo. También me habéis dicho que es muy pronto, pero es que eso también lo dije en el vídeo, que es muy pronto y que ahora mismo no vamos a hacer nada, que lo único que vamos a hacer es lo del mueble del salón, que de hecho creo que va a tardar porque el carpintero tiene muchísimo trabajo y no creo que vayase para allá. Pero lo primero que queremos es el mueble del salón, no por nada, porque yo lo quiero hace meses, hace muchísimo tiempo, quiero cambiar el mueble del salón porque estoy un poco harta de guardar las cosas así, un poco como muy desordenada. Entonces, lo que sí que quiero hacer ya es lo del mueble del salón porque ya quería hacerlo hace tiempo y es lo primero que vamos a hacer y casi que lo único, en realidad, porque lo demás no vamos a hacer nada de momento. Bueno, sé que tenemos tiempo y bueno, también hay gente que me ha dicho que luego el tiempo pasa volando y que se lo echa el tiempo encima, pero bueno, creo que nos queda bastante todavía. Bueno, que menuda chapa. Ayer creo que no grabé nada porque estaba bastante como refriadilla y no grabé mucho. Voy a recoger las cosas de Mercadona o no sé, a lo mejor me espero que venga Antonio. Otra cosa que quería decir, muchas veces nos preguntáis, es que esta casa no es nuestra en realidad, nosotros vivimos de alquiler. No es nuestra, es de los padres de Antonio y pagamos alquiler. O sea que este no es nuestro piso. Sí es, pero no es. Y otra cosa que os iba a decir es que, fijaos si os me da pereza salir fuera, que todavía no he hecho el cambio de zapatos de invierno porque los tengo fuera. Porque los tengo en una caja de estas como de... de estas que se cierran de guarda, cosas de estas transparentes. Los tengo ahí fuera y todavía tengo en el armario las chanclas. No he sacado las zapatillas de invierno, que estoy todo el día en carcetines gordos porque no he sacado las zapatillas de invierno, solo tengo chanclas, zapatos de verano y menos mal que estoy sobreviviendo con las converse. Porque es que no he sacado los zapatos de invierno, no tengo... no me he puesto todavía botas ni nada porque están todas fuera. Y no me apetece salir a hacer el cambio de zapatos. Por eso siempre es lo último que hago en el cambio de armario porque lo tengo fuera. Fijaros si me da pereza salir, imaginaros al despacho, pero bueno, es que no hay otra, en serio. Me voy a poner un poco más decente, me voy a poner un poquito de máscara o algo para... un poquito de colorete para tener mejor cara. Y voy a ir a la farmacia a por la progesterona y a por más suero monodosis que se me está terminando. Ya me he puesto otra carita y yo ya me iba con la sudadera pelada, ¿sabes? No estoy acostumbrada a salir con tanto frío y he ido por un abrigo porque creo que me voy a morir de frío. Porque además me han dicho que están bajando las temperaturas. Pero yo por mí, para estar en el sofalito, me encanta de la vida. Me da igual que llueva, que haga frío, me da igual. Llevo hasta aquí en mi sopa con mi manta, así que... ¡Gracias!